Cansado de las críticas que recibió, y la poca importancia que ya le daban en el equipo de Ricardo Gareca, Edison Flores se negó a declarar para las cámaras de fútbol en América, tras finalizar el encuentro contra Colombia, y soltó una frase, que mostraba toda la molestia que llevaba guardada. El popular Orejitas pasó de Villano a Aero el último viernes, luego de su gol ante Colombia, dado que no la pasaba bien en la previa del partido, pues muchos no veían con buenos ojos su inclusión en el once de Ricardo Gareca. Sin embargo, respondió en la cancha, y vaya de qué manera, dándonos el triunfo con su gol, y con ello callando a todos sus críticos, volviendo a ser aquel jugador de los goles importantes, y pieza clave para la clasificación a Rusia 2018. La presencia de Edison Flores dividió a gran parte de la hinchada y sector de la prensa, pues su rendimiento no era el más óptimo en los últimos meses. La mayoría no entendía el por qué seguía siendo considerado, pero eso nunca pasó por la mente de Ricardo Gareca, quien no dejó de confiar en él, y siempre buscó recuperarlo para que vuelva a ser el jugador de antes. Y como todo esfuerzo tiene su recompensa, Edison Flores cayó a todos sus críticos con un gol, que demuestra lo mejor que tiene esta selección, pues uno nunca debe rendir, a pesar de todas las adversidades. ¡Sol peruano!